Una cámara oculta, esto es una cámara oculta, cámara oculta, cámara oculta, cámara oculta, cámara oculta, cámara oculta, todo esto es una cámara oculta, agárrese quien pueda. En este mundo donde la tecnología ha avanzado a no sé dónde parar, todo es espiable, uno puede espiar cualquier cosa. Hoy en día, gracias a la tecnología no hay límite, básicamente no existe la privacidad. Bueno, estos son unos espejuelos regulares, comunes como los que uno usa para leer, inclusive se le puede cambiar hasta el lente, pero adentro trae un micrófono y una cámara oculta, que graba para donde uno mire. ¿Y dónde se activa esto? Tiene un botoncito por aquí arriba, que casi ni se ve. Es decir, que antes nosotros nos poníamos esto. Pensabas tú que yo te estaba hablando normalmente con unos espejuelos de mi visión y te estaba grabando toda la conversación que estaba teniendo contigo. ¿Todavía esto se utiliza? Siempre. Uno inclusive puede encontrar su espejuelo en una tienda y comprarlo, pero estos espejuelos son diferentes porque tienen integrado adentro un micro DVR y una cámara oculta, donde graban todo lo que pase alante de los espejuelos. Los espejuelos espías estos son bien interesantes porque lo mismo lo usamos nosotros los investigadores privados, que los reporteros. En muchos casos hemos visto que los reporteros necesitan grabar alguna escena o alguna actividad en la calle y no quieren tener que sacar una cámara y asustar a la persona de pronto. O hacerlo muy obvio o de pronto no quieren cargar con cámaras arriba y ya tienen un espejuelo que es bien práctico, siempre lo cargan arriba. Se lo ponen y con un botón ya están grabando todo lo que está pasando en su alrededor. El trabajo de ustedes como investigadores es espiar y lo hacen mediante cantidad alternativa, GPS, plumas. Usamos muchos métodos para investigar, los métodos tradicionales siempre funcionan, la vigilancia, el seguimiento tradicional. La mayoría de las personas que utilizan todos los tipos de artefactos para espiar es por infidelidad o porque quieren cuidar a sus hijos, a sus padres. Y hay diferentes tipos de tecnología para hacerlo, ¿correcto? Bueno, aquí tenemos dos tomas de corriente que son cámaras espías y a plena vista aparece un toma, no funciona como toma, pero tiene un micrófono, una cámara oculta adentro y un micro DVR que se activa con movimiento. Empieza a tirar fotos y puede tirar video también. Un adaptor de carga y esto tiene una cámara oculta y un micro DVR integrado aquí adentro. Graba con movimiento, o sea, si no pasó nada, no hubo actividad en la casa, no grabó. Bueno, equipos así como este tenemos también para las personas que tienen sospecha que la casa o el carro o la oficina esté comprometida. Piensan que de pronto le pusieron algún tipo de micrófono o algún tipo de GPS en el carro. Este equipo uno lo usa para rastrear el área y puedes monitorear. En esta pantallita te enseña la transmisión de la frecuencia que detecta y la cámara. Si hay alguna cámara mirándote o grabándote, aquí vas a ver tu foto. Aquí estoy yo, ¿estás grabando? Ahí estás tú, Angelito, moviéndote con tu cámara también. Nos están grabando estas personas. Si yo no quiero comprar ningún tipo de artefacto como esto, ¿existe algún dispositivo que sea totalmente oculto y que uno dice, bueno, esto es lo último? Con este kit que está aquí abajo uno puede hacer cualquier cosa prácticamente en su hogar o en la oficina. Una cámara oculta. Básicamente es un kit que trae la misma tecnología que viene quizás aquí adentro, pero viene toda allá afuera para uno montar adentro de pronto de un cuadro, de un peluche. Un ramo de flores también. Un ramo de flores. Así que tenemos que tener cuidado hasta cuando nos regalan un ramo de flores porque ahí puede venir una cámara. Puede venir un dispositivo como este y pueden estar grabando todo lo que pase en su casa. Hemos hablado acá en nuestra ciudad, en nuestro país, pero ¿qué pasa si una persona necesita de su servicio en otro país? Digamos Cuba, por ejemplo. Nosotros tenemos muchos recursos y muchos afiliados y contactos que trabajamos en conjunto para hacer investigaciones en muchos lugares, inclusive en Cuba. Trabajamos en conjunto con muchas agencias como agencias de fianza, departamentos de la policía. ¿Dónde termina el trabajo policial y comienza el trabajo investigador? Nosotros trabajamos en el sector privado. Nosotros nos contratan un cliente donde un cliente no puede contratar a un policía. Hemos destapado todo tipo de pruebas de casos, lo mismo de abuso que de robo, casos criminales, casos domésticos. Hay muchos casos que la policía no toca, no quiere involucrarse, simplemente no tienen el manpower, los recursos para hacerlo. Y nosotros tomamos ese tipo de casos. ¡Gracias!